Marchas contra Petro. Espectaculares. Columna de Luis Ernesto Ruiz. Las marchas del 21 de abril, a diferencia de las de Petro, brotaron solas. Nada de buses ni refrigerios. Empresarios, trabajadores, empleados independientes, todos protestando por las reformas y un unánime fuera Petro. Claro que le preocupó. Por eso ordenó a sus aúlicos que salieran a tender la mano, aunque se puso muy destentado en sus comentarios. Salieron las oligarquías, dijo el creyente, pero demostraron que están listos para recuperar el camino de este país. Y no solamente son estas expresiones de un pueblo aburrido y harto de sus necedades. También hay algo que muy pronto irá a rebotar. La financiación de la campaña por parte de delincuentes y narcotraficantes y volarse los topes de ella, lo que compromete al actual presidente de Copetrol. Su hijo y su nuera abrieron la caja de pandera. Samper, en el proceso Chomim, cargó con un elefante a cuestas y aunque no fue condenado por la mermelada repartida, sí fueron a la cárcel de las importantes piezas de su ajedrez político, un ex ministro y el tesorero. En la intimidad de sus allegados dicen que él sí estaba enterado de estas pilatunas electorales, pero que era mejor pasar de agacho. Esto lo va a tener entretenido una buena parte de lo que le falta a su gobierno, a no ser que la corte electoral lo condene y lo mande para la casita. Vamos a ver que sale de los retiros espirituales en Paifa este fin de semana. Miremos si es cierta tanta bondad expuesta por sus ministros y por su consejera. El país está cansado de tanta necedad, especialmente con lo que tiene que ver con la salud y con la laboral. Ya recibió la advertencia de una organización de los trabajadores cuando dijo que habría marchado porque no estaba de acuerdo con los cambios que afectan a las organizaciones sindicales. Que no saldría el martes. Sería bueno un cambio de actitud. El país necesita tranquilidad, lo que le animaría el trabajo ordenado y la recuperación de nuestros sindicadores. Petro debería hacerle caso a Lula de no pelear hasta con su sombra. Además le dijo que era un gran error suspender la producción de gas y petróleo, que era necesario aprovechar las oportunidades de estos conflictos para darle ingresos al gobierno y desarrollar programas sociales. Tiró de orejas para que luego la izquierda no le reclame. Bien haría compresionar a Maduro para que haga unas elecciones limpias. Eso es ser útil e inteligente para que los Estados Unidos no lo pongan contra la pared. Por ahora, disfrutemos lo que pasó.